Gracias, hoy se produjeron nueve allanamientos que dejó a dos personas sospechosas como detenidas de el caso de la masacre en Llano Bonito que se registró en octubre del año pasado en ese sector de Buenos Aires de Punta Arenas. Para hablar sobre este tema nos acompaña Don Walter Espinosa, el director general de El OIJ que nos acompaña aquí en el set. Don Walter, gusto saludarlo. Ustedes desde un inicio hablaron de la complejidad de este caso. Me gustaría conocer algunos indicios importantes que los llevan a la culminación que se produjo esta mañana. Efectivamente este es un caso que presentaba particularidades relacionadas con el sitio donde ocurrió el suceso, con la ausencia de testigos, con la imposibilidad de localizar medios electrónicos de visualización con temas relacionados con radio bases y esto es así porque lugares es recóndito, es retirado y el sitio donde ocurre el asesinato de las seis personas pues está muy alejado de cualquier, de cercanía de cualquier otra vivienda y eso pues obviamente implicó una dificultad. A partir del trabajo que hacen quienes asumen la revisión del sitio del suceso que es donde localizamos los cuerpos de las personas, se inicia un proceso de investigación que implicó la participación de personal especializado en homicidios y por supuesto personal de investigación de Buenos Aires y de Pérez Celedón que integraron un equipo que durante varios meses realizó actividades de mucha naturaleza y que permitieron la ejecución de los allanamientos el día de hoy y lo más importante la detención de dos personas sospechosas de la comisión del hecho delictivo sobre la base de indagaciones que realizó el equipo de trabajo. ¿Qué se ha encontrado en esas primeras revisiones que se hicieron a las viviendas allanadas? ¿Qué se encontró durante esta mañana? Hoy lo que pretendíamos esencialmente era la detención de las personas, su aseguramiento y la posibilidad de que el Ministerio Público, o sea la Fiscalía con quien hemos trabajado de manera muy cercana, tuviese posibilidad de presentarlos a un juez, mostrar el caso y pedir medidas cautelares y en efecto eso aconteció debido a que logramos la detención de dos personas, una de apellido Rojas y otra de apellido Saldaña, que son de acuerdo con la hipótesis de trabajo quienes perpetraron el hecho criminal. El caso en este momento está prácticamente finalizado en la fase de registro, lo que pretendíamos era la localización de armas de fuego, herramientas que eventualmente fueron sustraídas del sitio y algunas pertenencias vinculadas con las víctimas que nos permitirían eventualmente afirmar más el caso. Para nosotros conversar de este tema con ustedes es muy importante porque además la comunidad de Buenos Aires nos brindó mucho soporte, brindó colaboración, nos trasladó datos que unidos a la investigación que estaba realizando el organismo de investigación judicial, permitieron conformando una plataforma de conocimiento que al final permitió presentar un buen caso a la fiscalía y además que la fiscalía lograse convencer y satisfacer los requerimientos de un juez para que se ejecutaran los allanamientos. Don Walter, se habla de un anillo de matrimonio, ¿qué me puede comentar sobre ese tema? Ese fue uno de los aspectos que tuvo importancia durante el desarrollo de la investigación. Nosotros logramos establecer a partir del trabajo que se efectuó en el sitio que uno de los anillos de matrimonio había sido sustraído y también un anillo de compromiso. Durante el proceso de investigación nosotros hicimos múltiples dirigencias que implicaron entrevistas, censos, presencia en el lugar, registros y logramos ubicar el anillo sustraído. A partir de la localización de ese anillo hicimos una reconstrucción de acontecimientos que permitió además establecer relaciones entre ese objeto y las personas que hoy fueron detenidas. Don Walter, se vincula a estas personas con otros dos homicidios, que me parece agosto, septiembre y diciembre del año pasado. Es así, durante el proceso de investigación logramos unir al caso que ocurrió el 17 de octubre en el sector de Llano Bonito, otro hecho criminal que había acontecido el primero de septiembre en el mismo sector y que había implicado la quema de una vivienda y la localización de un cuerpo calcinado. Esa persona había fallecido como consecuencia de haber recibido un disparo con arma de fuego y además logramos vincular con los mismos sujetos que hoy tenemos aprendidos, otro hecho que sucedió el 18 de diciembre, también en el sector de Buenos Aires, donde se localizó el cuerpo de una persona que había fallecido también por haber recibido un impacto de bala en tórax y que había sido ultimado con un proyectil calibre 22, que es el mismo calibre que se utiliza en los tres eventos, el del primero de septiembre, el del 17 de octubre y el del 18 de diciembre. Y de acuerdo con las averiguaciones e indagaciones que efectuaron los que estaban a cargo del caso, pues sí hay vasos de comunicación entre los hechos, hay un modo de operación coincidente y hay indicios de orden material que consta en el expediente que permiten, por lo menos como posición de principio, señalar como hipótesis razonable de trabajo que las personas que están detenidas son las responsables de los tres eventos. El robo se mantiene como hipótesis de todo este caso, ¿no? Desde el principio esa es la hipótesis que hemos manejado y eso es lo que se ha consolidado sobre la base de las averiguaciones y materializaciones de hechos que hemos realizado durante estos meses. A ustedes como organismo, una última. ¿Qué les deja ya la detención? Porque es un caso que trascendió las fronteras de la región Brunca y que había mucha expectación por parte de la familia también. A nosotros lo que más nos interesa es la resolución del caso, que se aplique la ley, que se haga justicia y fundamentalmente si algo, de algo sirve a la familia y a la comunidad que tengan presente que el organismo de investigación judicial tiene un compromiso de trabajo, tiene un compromiso de servicio público y tiene el afán de brindar esperanza en situaciones de dificultad. Muchas gracias, don Walter. Un placer tenerlo acá. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy amables. Don Walter Espinosa, director general del OIJ, que nos amplió detalles sobre la detención de dos personas sospechosas de la masacre de Llano Bonito que se registró en octubre del año pasado.